Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar ideas de compra utilizando un cupón que espero que a muchos de ustedes les llegó pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que tú les informes cada vez que yo subo mis videos ahora este es el cupón que yo recibí, ahora este cupón yo no lo recibí por medio de correo electrónico simplemente yo fui a mi aplicación de CVS para ver si habían nuevos cupones digitales y estaba allí así que si ustedes no recibieron este cupón por medio de correo electrónico vayan directamente a su aplicación y verifiquen si lo recibieron es 3 dólares menos en la compra de 10 dólares o más en snacks y el cupón específico que me llegó a mí se puede utilizar en la tienda o también se puede utilizar en línea, ahora yo les voy a dar varias ideas de cómo utilizar este cupón sin embargo ustedes pueden decidir comprar lo que ustedes quieran, esto solamente son ideas también les quiero recordar que es límite de uno, o sea que solamente pueden utilizar una idea de compra no pueden hacer todas las que les presento ya que este cupón solamente aplica una sola vez lo siguiente es que varios de estos productos solamente están disponibles para ser recogidos en la tienda pero hay ciertos productos que se pueden enviar a la casa así que tienen que ver cuáles productos ustedes prefieren agarrar dependiendo del método que ustedes van a hacer o utilizar este cupón ustedes pueden utilizar este cupón directamente en la tienda pero siempre les sugiero escanear el producto por medio de su aplicación de CVS para asegurarse que el cupón se adhiera al producto porque dice snacks pero es posible que ustedes piensen que algo es snacks pero en el sistema no está como snacks así que siempre escaneen si van a hacer esta compra directamente en la tienda con eso dicho vamos a comenzar primera idea de compra es agarrando o comprando dos de este Gold Amblin Fancy Whole Cashews es el contenedor de 8 onzas están a precio oferta a $4.99 por dos de ellos serían $9.98 el cupón va a reducir $3 bajando el total a $6.98 o $3.49 por cada uno que me parece un buenísimo precio considerando que el precio original es $7 alrededor de $7 así que nada mal allí la idea de compra sería comprando o agregando dos de este Russell Stouffer's Assorted Gift Box hay distintas variedades yo decidí agregar esta de 9.4 onzas que están a precio oferta compra 1-1 gratis por $10.99 el cupón reduce 3 dólares bajando el subtotal a $7.99 o $4 dólares por cada caja que me parece muy bien considerando que en línea el precio es de $11 la idea sería comprando dos de las almendras de Planters la de 16 onzas que están a compra 1-1 gratis por $5.99 para esto tenemos un cupón de $1.50 en la compra de uno lo siguiente que agregarían para poder alcanzar los $10 sería dos de los Hershey Hugs Milk Chocolate que están también a compra 1-1 gratis por $5.49 luego del cupón de $3.00 menos en la compra de 10 bajaría a $6.98 o $1.75 por cada uno la siguiente idea sería agregando o comprando 5 de este Gold Emblem Popcorn que son las palomitas de maíz que están a precio oferta a $1.99 por 5 de ellas sería $9.95 el cupón va a reducir $3.00 bajando el total a $6.95 por las 5 bolsas de palomitas la idea de compra sería agregando uno de estos Ferrero Collection Fine Assorted que es el de 9.1 onzas que están a precio oferta a $9.99 el cupón va a reducir $3.00 bajando el total a $6.99 buenísimo precio considerando que el precio original es más de $15 así que nada mal allí la idea de compra sería agregando o comprando uno de estos Skinny Dip Almond la bolsa de 3.5 onzas que están a precio oferta a $3.99 y luego agregando o comprando una de estas almendras de Gold Emblem de 16 onzas que están a precio oferta a $4.99 luego del cupón de 3 en la compra de 10 el total bajaría a $6.98 o $3.49 por cada paquete siguiente opción sería comprando o agregando 6 de los Sprinkles este es el de 4.8 onzas están a 2 por $3.50 por 6 de ellos sería $10.50 el cupón va a reducir $3.00 bajando el total a $7.50 o aproximadamente $1.25 por cada contenedor siguiente opción sería agregando 2 de los Dove Promise Chocolate que es la bolsa de 7.61 onzas que están a 2 por $9.00 en precio de oferta y para obtener $10.00 para poder usar el cupón podrían agregar uno de este Gold Emblem Honey Graham Cracker Cookies que están a $1.00 luego del cupón el total baja a $7.00 por los tres productos que no me parece nada mal siguiente opción sería comprando o agregando 4 de estos Cheez-Its este es el de 7 onzas que están a 2 por $5.00 luego del cupón el total baja a $7.00 por los cuatro paquetes o aproximadamente $1.75 por cada uno